Soy Paula Pareto y quiero contarte esta historia. A mí me dicen la peque, porque siempre fui chiquita y flaca. Por eso, todo el tiempo tuve que demostrar que era más grande de lo que parecía. Para hacer actividades con mis amigas o para entrar en algunos juegos del parque de versiones, siempre tenía que demostrar que era más grande. Además, me gustaba mucho practicar todos los deportes. Y aprendí a nadar bien, porque en la mayoría de las piletas no hacía pie. Hasta jugué al volei en la escuela, como armadora, obviamente. Pero un día fui a acompañar a mi hermano Ayudo y me dije, quiero hacer esto. No parecía una buena idea porque todas las rivales de mi categoría eran más altas que yo. Pero para mí, la altura no fue un problema, porque ya estaba acostumbrada a tener que hacer cosas para parecer más grande. Y lo hice también sobre el tatami. Cuando vi a una chica más grande, tomé coraje, fui y le gané. Y un día, sin darme cuenta cómo, en esa tierra que para mí era de gigantes, me encontré con una medalla olímpica. Paula Pareto, medalla de bronce en judo, la primera medalla olímpica en artes marciales para la Argentina. Pa' que peque ni peque, Pareto es enorme. Enseguida me di cuenta que para compensar mi altura, tenía que poner el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!